Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión de Un Rudo Despertar, para el Club de Patrocinadores, en esta serie de La Parashá, estamos en esta semana con La Parashá que se llama Beshalaj, que viene de Éxodo 13, 17 a Éxodo 17, 16, ¿ok? Continúa la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, el nombre Beshalaj viene de la palabra que es traducida como dejó ir, ¿ok? Shalaj significa enviar, es como la palabra Shlichim, enviados, apóstoles, viene de aquí mismo, de cuando el faraón dejó ir al pueblo de Israel, ¿ok? Y nos vamos a meter en todo este viaje dentro del desierto. Mencionábamos la vez pasada, Miguel, acerca de cómo está el periodo de esclavitud, luego está la liberación y tenemos el periodo en el desierto, que es un bloque de tiempo ya de 40 años donde suceden muchas cosas y tenemos muchos detalles. Y yo creo que el tema principal es el tema de las dificultades, los tests, la tribulación que los hijos de Israel van, es como un episodio tras otro que experimentan durante ese tiempo. Pero le quiero dar la bienvenida, hermano Miguel, ¿cómo está? Muy bien, Svi, gracias. Y sí, estaba haciendo memoria de algo que mencionaste en el programa pasado, que decías, todos nosotros debemos, dice Jehová, ¿no? Debemos considerar como que salimos de Egipto. Y en un sentido es así, porque cuando hemos dado este paso de seguir a Yeshua y de retornar al Padre para volver a aprender la Torah y hacer lo que Él dice, este es un estándar de vida que es totalmente diferente al del mundo que nos rodea. Entonces, en ciertos sentidos, nosotros estamos saliendo de Egipto, saliendo del mundo, y en este proceso vamos a ver un paralelo entre lo que sucedió con el pueblo de Israel en su peregrinar por ese desierto y lo que nos toca a cada uno de nosotros. en ciertos sentidos son desiertos, y hablaremos un poco más de eso. Entonces, tal vez vale la pena mencionar un poquito algo acerca del número de gente que salió, ¿no? Y del tiempo que ellos permanecieron allí, ¿te parece? Sí, sí, eso me gustaría mucho que la gente esté al pendiente. Donde, cuándo, quiénes, ¿ok? Son cosas que vale la pena mencionar. Hablábamos en el programa pasado del calendario, el tiempo del año en el cual salieron. Otro punto importante es cuánto tiempo ellos estuvieron en Egipto, porque nos había dado una fecha, ¿ok? Esto está al final de la parasha pasada, de 430 años que se estuvo en Egipto. Pero cuando uno se pone a mirar las generaciones, ¿ok? Moisés, él tenía 80 años cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Moshe era el hijo de Amram, ¿ok? Amram, quien se casó con Yohebed. Amram era el hijo de Kohat. Kohat era el pequeño nieto de Yaacov que vino con él a Egipto. Dentro de las 70 personas. ¿Puede creer usted eso, Miguel? Hijo de Levi. Hijo de Levi, así es. Levi, junto con Kohat, de pequeño, junto con Yaacov, estaban dentro de los 70, ¿ok? Solo 70. Entonces uno dice, ¿cuántos hijos está teniendo cada uno? Porque hay 600.000 personas, dice, hay 600.000 hombres solamente, ¿ok? El tiempo, me vuelvo a eso en un segundo, ¿ok? Pero el tiempo mismo, obviamente, no puede ser 430 años. Obviamente. Porque el abuelo de Moshe está entrando ahí, ¿ok? Nadie vivió tanto tiempo. Hay muchos comentarios rabínicos e incluso tenemos una fecha distinta en la Septuaginta, ¿ok? Que es de alrededor de 210 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Que ya igual es una barbaridad de tiempo para tres generaciones, ¿ok? 210 años, pero estos 430 son contados 400 años desde el nacimiento de Itzhak, dice la literatura rabínica. ¿Por qué es el nacimiento de Itzhak? Porque a Abraham se le había dado esta fecha o esta cantidad de años cuando él tuvo esa visión terrorífica, ¿sí? Luego de que hace el pacto, cuando camina entre las partes, va el fuego entre las partes y luego tiene esta visión terrorífica en donde el Eterno le revela que sus descendientes iban a ser extranjeros en una tierra que no era de ellos. Entonces, ¿qué nos dicen los comentaristas? Esta profecía no se puede empezar a cumplir hasta que Abraham no tenga un descendiente, ¿sí? Entonces, el tiempo empieza a contar desde que Abraham tuvo un descendiente. ¿Por qué empieza a contar desde ahí? Porque cuando Itzhak nace, a pesar de que él nace en la tierra de Canaán, esa es una tierra que todavía no es de ellos, ¿ok? No va a ser de ellos hasta la conquista con Josué, ¿ok? Entonces, simplemente se puede estudiar más en profundidad, obviamente, pero para que tengan una idea general del tiempo que pudieron haber estado en Egipto. Sí, Miguel, ¿qué tiene para agregar? Sí, solo un detalle. Si ustedes quieren ir a Génesis 15, 13, que es donde está la promesa, dijo Abraham... Excelente, excelente. Sabe, por cierto, que tu simiente, Noel, tu simiente será forastera en una tierra no suya y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Esos 400 años incluyen el ser forasteros en una tierra no suya. Entonces, por eso no podemos considerar que los 400 años fueron todos solamente en Egipto, si bien algunas lecturas parecieran sugerir eso. Pero esto que dices, Vi, es muy importante. Si nosotros miramos las generaciones que entraron, otra cosa que resulta interesante es que no todo el tiempo que ellos estuvieron en Egipto fueron esclavos. Acuérdense que ellos entraron por la puerta grande y durante toda la vida de Joseph ellos estuvieron muy bien ubicados y social y económicamente. Esa es la muerte de Joseph que cambia el asunto político. No sabemos cuántos años después y realmente el tiempo de su esclavitud se viene a agravar probablemente para la última generación. Estoy adivinando, pero quizás las dos últimas generaciones hayan sido las que sufrieron todo esto, no las primeras. Y otra cosa entonces que quiero que la gente tome en cuenta es si había 600.000 varones, obviamente lo que se considera la gran multitud, que eso también aparecía al final de la parasha pasada, que subió con ellos una gran multitud, eso tenía que abarcar un gran número de personas. ¿Y por qué otras personas hubiesen salido con ellos? Porque también no querían vivir más bajo el sistema feudal de Egipto. Recuerden que Egipto había tomado todo, era un sistema totalmente comunista, si se quiere, donde en el tiempo de Joseph ya habían tomado todo. Y eso tenía sentido para esa generación, porque habían pasado hambruna. Pero después ya el siguiente faraón, imagínense, me recuerda tanto a las cosas que pasan hoy en día, Miguel. El gobierno no cambia, ¿ok? Es como las características de una persona. Eso es el gobierno. Ya cuando el gobierno toma más de nuestros derechos y después se terminó la crisis, no te van a devolver los derechos. O sea, él es un presidente, no es idiota. O sea, ellos están ahí justamente para tener ese poder sobre la población. Ese es el para qué el gobierno existe. Y de la misma manera, entonces, tal vez a otra gente también dijo, ¿sabes qué? Por un lado tienes este gobierno comunista, por el otro lado tienes acá un Dios todopoderoso. No sé a dónde estos locos se están yendo, al medio del desierto, pero me voy a ir con ellos, porque tampoco tengo nada en Egipto. Entonces mucha gente optó por eso. Y ya al comienzo de esta para allá, lo que quería comentar es, decíamos que el periodo de los 40 años en el desierto, ellos no sabían que iban a estar 40 años en este entonces, fue un periodo de muchos obstáculos, muchas pruebas, muchas tribulaciones. Y lo que me parece que refleja la gracia del Altísimo es al comienzo cuando dice, no los llevó por el camino de los filisteos, porque dijo, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. ¿No es eso lo primero que sucede cuando queremos vivir una vida separada, fuera de ese sistema? Nos salimos de la esclavitud y ya el primer desafío que vemos, ya nos volvemos ahí a donde ya conocíamos. Entonces Dios tuvo la gracia, al menos que al comienzo, que no tengan ese desafío. Después, como vemos, ya sí lo tuvieron, pero que no lo tengan de entrada. ¿Cómo ves eso, Miguel? Sí, realmente la imaginación se queda corta cuando uno trata de visualizar todo lo que está pasando. Esa multitud de personas de todas las edades, cientos de animales, la gente con enseres, con cosas, y algo espectacular, ¿no? Una nube al frente de ellos, protegiéndolos de esos excesos del sol, una columna de fuego que los hace andar sobre la noche. Y caminan día y noche. Hasta que llegaron al borde del mar, anduvieron día y noche. Allí sucede algo sobrenatural que casi no se percibe, que después en alguna otra parte dice, los traje en alas de águila. Y esta gente caminando en esas condiciones, evidentemente hubo un toque sobrenatural que quizás no lo percibieron, pero que los ayudó a llegar a su destino. Y cuando termina esa noche de esclavitud, todos salen felices esperando con gran ansiedad un nuevo estilo de vida fácil. Pero resulta que no siempre es así. Faraón sale en su persecución y cuando el pueblo se da cuenta de ese peligro, comienzan todas las cosas que estás diciendo tú, ¿no? Seguramente no debimos haber salido preferible haber continuado con vida, aunque fuéramos esclavos. Era mejor servir a ellos. ¿Cómo podemos negociar con ellos? Enfrentémonos a ellos, aunque sea piedra y garrote. Es mejor ser esclavos que morir. Entonces, la situación no cambia, ¿no? Yo creo que hoy nos enfrentamos a esto mismo y necesitamos sobrepasar esos desafíos porque las promesas de Jehová son más grandes que todo eso. Y es lo que nos va a hacer crecer realmente en medio de todos estos desafíos. Así es, Miguel. Y lo que no puedo evitar tampoco comentar que aparece ahí también por el comienzo de la parasha es a pesar de que ellos tenían a Dios de su lado haciendo todos los milagros y guiándolos, los hijos de Israel salieron de Egipto armados, ¿ok? Armados. Segunda enmienda, dijo alguien. Entonces, no es tan solo como, sí, tengo a Dios y ya lucha delante mío y ya no hago nada. No, ellos están también preparados para luchar físicamente si eso fuese requerido, ¿ok? Y eso es algo que nosotros también necesitamos adoptar, ¿ok? Que no significa ser mal cristiano, al contrario. O sea, tenemos que poder proteger a nosotros y a nuestras familias. Entonces, ellos partieron de Sukkot. Luego mencionábamos Sukkot. Había sido la primera estación y se van a la segunda estación. ¿Sabía usted, Miguel, cuántas estaciones ellos estuvieron durante los 40 años en el desierto? En 40 y algo, ¿no? Sí, 42. Que interesantemente, 42 meses es un número que se nos da en Apocalipsis. Son tres años y medio, que es el periodo asociado con la gran tribulación. Entonces, dígame qué interesante. Si no tenía esto en mente, o sea, se puede llamar una coincidencia o se puede llamar que el escritor del libro Apocalipsis tal vez incluso tenía algo así en mente, ¿ok? O tal vez fue inspirado y recibió el mismo mensaje. Pero, ¿cómo puede ser que está este paralelismo? ¿Ok? Entonces, otra vez, eso me remite al tiempo del desierto como un periodo de tribulación. Y cuando vemos, si pensamos que vamos a vivir un tiempo de tribulación, ya sea la vida entera que es tribulación, o sea, desde el día que nacemos es tribulación, pero especialmente si pensamos escatológicamente que va a haber ese periodo antes de la venida del Mashiach de tres años y medio de tribulación y queremos saber cómo vamos a actuar en esos tres años y medio, si dejaríamos nuestra fe o si sería desafiante poder permanecer en ella. Ahora veamos y estudiamos en profundidad la manera en que la mayoría del pueblo se comportó cuando estaban en esa tribulación de estar en guerra, de tener persecuciones, de no tener comida o agua. ¿Cómo reaccionó esa gente? Probablemente sea la manera en que la mayoría de nosotros reaccionaría cuando estamos en tribulación. Porque cualquiera es un buen creyente cuando tiene su refrigerador lleno de comida y no le falta nada. Pero si ahora no tiene para darle a su familia y consigue algo, ¿lo va a compartir con el vecino también? No. Va a decir, sorry, no tengo suficiente, vete aquí, no mires lo que tengo y ahí empiezan las peleas. Esos son los problemas, sí. Algo que es notable y que tú lo mencionaste es que Jehová los saca a ellos como un ejército. Dice que sacó a los ejércitos de Israel. Y esta condición de ese lenguaje de ejército implica que vamos a estar en una pelea permanente. Ahora, a mí se me ocurre, no lo dice el texto, que habiendo sido Moshe entrenado en el ejército, durante sus primeros 40 años en Egipto, probablemente los seis meses que se estima que duraron las plagas antes de salir. Esto no fue una cuestión de una semana. El pueblo debió recibir instrucción para prepararse, no solamente para confeccionar tiendas. Acuérdense que ellos no vivían en tiendas en ese momento, vivían en una ciudad. preparar tiendas, carretas, y probablemente entrenarse un poco en esto de la guerra. Porque eran esclavos, ellos no eran guerreros. Entonces tenían que aprender a cómo se agarra una espada y cómo se maneja. Y no estarían en la mejor forma, lógicamente, cuando salieron, pero el concepto es que salen como un pueblo que va a tener que enfrentar a otros y luchar por su propia vida como arranca al poco tiempo con Amalek, ¿no? Y bueno, y está toda esta trama luego del crucer más rojo, como el eterno endurece el corazón del faraón y está esta persecución y el pueblo pierde la fe, ¿sí? Y esto, me encanta esta parte tan dramática, pero una de las cosas que el pueblo dice es que era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Sabe a qué me recuerda eso? No me acuerdo si lo dijo uno de los fundadores de Estados Unidos o Thomas Jefferson o Benjamin Franklin es libertad peligrosa. La libertad peligrosa es mejor que la esclavitud pacífica. ¿Ok? O es mejor ser libre y tener riesgos, ¿sí? que perder las libertades y estar seguro, ¿sí? Tal como otra vez con el COVID, ¿verdad? Recuerda, ¿sí? La gente que dice que nos quiten todos los derechos y pues es por nuestra seguridad, está bien, quieren vivir seguros, no les importa si no tienen derechos. lo mismo esa gente ¿en qué está pensando? ¿Prefieres ser esclava de verdad? Yo me tiro al mar por voluntad propia antes de ser esclavo. ¿Sí? Pero están estos dos tipos de paradigmas, ¿sí? y no estoy diciendo que también era todo el mundo que estaba en contra de Moisés, ¿ok? Seguramente estaba polarizado, había muchos de un lado, muchos del otro, otros en el medio y sin lugar a dudas un gran desafío para Moisés poder armonizar todas estas cosas. él también vemos incluso que se puede decir que estaba un poco estresado en el tiempo de que antes de abrir el mar rojo y luego el eterno le dice a él ¿para qué me hablas a mí? Abrí el mar como si Moisés siempre tenía ese poder le dice ¿para qué me estás hablando a mí? y bueno y sucede este gran evento ¿sí? que se va a recordar por generaciones que interesantemente yo veo un paralelo con el diluvio también ¿sí? que por medio del agua me lo puse a pensar ahora cuando estaba leyendo eso más temprano por medio del agua se eliminó toda la maldad en los tiempos de Noé y ahora es como una segunda parte de eso aquellos que representan la maldad son también eliminados de manera sobrenatural por medio del agua y este evento va a ser recordado por generaciones luego tenemos cánticos de Moisés y cántico de Miriam Miriam interesantemente recuerden que era la hermana de Moisés la hermana de Moisés y de Aarón eran los tres hermanos ellos tres estaban liderando al pueblo los tres eran hermanos y eran levitas y María Miriam es María es llamada una profetisa ¿lo vio eso Miguel? sí porque yo sabía que hay varios profetas y profetisas en la tradición rabínica pero acá de puño y letra esto está en el versículo 20 del versículo del capítulo 15 dice Miriam la profetisa y este es un estatus que le he dado solo a cinco mujeres en la Biblia y perdí donde lo tenía sí Miriam es la primera luego tenemos juezas ok Débora Hulda tenemos Noadia en Neemías seis y una tal profetisa en Isaías ocho ok pero Miriam interesantemente aquí también es llamada profetisa Miguel a mí me dejó mucho pensando el desafío de Moshe cuando está perplejo ante todo el problema y el mar cuando dice Jehová en el verso 14-15 le dijo a Moshe ¿por qué clamas a mí? ve a los hijos de Israel que se pongan en marcha tú lo mencionaste hace un momento pero lo traigo a colación porque dentro de nuestro cristianismo tradicional hemos sido muy enseñados a hay que orar hay que orar y llamamos a los demás y les decimos póngase a orar por esto como que esperando que las cosas sucedan por sí solas pero todo esto aquí nos muestra que hay momentos en los que no se puede uno poner a orar sino que hay que actuar porque hay cosas que es nuestra responsabilidad de hacer y que Jehová no las va a hacer por nosotros él no es paternalista Jehová lo que va a hacer es meternos en situaciones donde ese potencial que él conoce que nos ha entregado a cada uno va a ser forzado a salir y la única manera en que eso sucede es cuando estamos en situaciones de presión entonces situaciones difíciles encomiéndese haga una breve de oración si quiere hacerlo dirígeme señor y haga lo que tiene que hacer porque no es el momento de quedarnos con la cabeza inclinada esperando a ver qué sucede cuando en la mano nuestra está a actuar entonces ellos arrancan en todo este proceso y yo invito siempre a la gente que cuando lee estos pasajes lo haga desatando su imaginación suéltela para que usted se imagine cómo debió ser eso la gente viene ve que debe venir un ejército que los va a masacrar por atrás muchos se quieren devolver otros quieren negociar otros quieren entregarse en fin y de un momento a otro alguien dice no no vámonos por aquí esto aquí hay un camino que no ni saben de dónde apareció y entonces arranca todo el mundo a correr a través del mar esto sucede en la noche si no es a la plena luz del día si ustedes ven el verso 14 20 dice durante toda la noche ellos cruzaron el mar o sea probablemente ni se dieron cuenta que estaban con las aguas como pared y pared al lado y lado el hecho es que van huyendo por sus vidas y no sé yo nunca lo he tenido que hacer pero me imagino que si uno tiene que correr por su vida no se pone a mirar el paisaje cierto simplemente anda corre huye y cuando se dan cuenta están al otro lado entonces viene lo lo grandioso de Jehová destruyendo a todos los egipcios y y permitiendo que ellos vean la salvación suya ¿no? esto finalmente concluye en un asunto que es usted usted elige quién quiere ser esclavo cada uno de nosotros lo elige usted elige permanecer en Egipto su elección tiene el derecho y si quiere someterse a las reglas tiránicas de los gobiernos pues usted es libre de hacerlo o elige no hacerlo someterse a Jehová es otro tipo de esclavitud entre comillas porque debemos rendirnos a él solo que sus leyes y sus parámetros son de libertad realmente no son leyes tiránicas son leyes para nuestro beneficio pero la elección siempre será nuestra muy bien Miguel excelente aporte y tenemos otra instancia en donde ellos son probados luego anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua ok y la gente se empezó a preocupar y una palabra clave que yo resalto dice allí Jehová los probó ok él los está probando entonces uno cuando uno está dentro de la situación uno no lo puede ver pero si uno lo mira desde afuera ok en realidad los está probando luego dice si escuchas atentamente a la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de él y guardas los mandamientos ninguna enfermedad traeré sobre ti yo soy tu sanador luego a los 15 días del segundo mes ponga atención al capítulo 16 para que la gente se vaya dando cuenta marcadores temporales ok se puede ir siguiendo la secuencia habían salido recuerde este es el primer mes de todos los meses si entonces ahora estamos en el segundo mes ok y luego vamos a ver cómo vamos a llegar al tercer mes cuando llegan al monte Sinaí ok entonces se puede ir casi siguiendo esa secuencia para ver dónde nos encontramos ya para ir concluyendo y va a quedar un tiempo dijimos que llega hasta mitad del capítulo 17 ok para que la gente luego lo siga leyendo va a encontrarse con el maná que los hijos de Israel son introducidos al maná y terminan comiendo esto por 40 años e incluso posiblemente más importante que el maná mismo que sí era muy importante porque fue puesto dentro del arca como testimonio para los hijos de Israel para futuras generaciones que eso sucedió pero una cosa muy importante que se introdujo con el maná fue también el día de Shabbat ok se utilizó esta dinámica de cuándo descendía el maná y cuándo habría de ser recolectado para mostrarle a los hijos de Israel que el séptimo día no debían de salir a recolectar no debían hacer preparativos etc era el Shabbat que luego va a ser codificado en los diez mandamientos cuando ellos están en el monte Sinaí y sólo una última un último comentario al final de esta para allá es cuando sucede la guerra de Amalek sí y Amalek es tal vez ese arquetipo de quien nos acosa quien nos acecha incluso diría teológicamente como un Satán para el pueblo de Israel lo que me llama muchísimo la atención es que la guerra contra Amalek será de generación en generación siempre va a haber un Amalek entonces podemos trazar la genealogía de Amalek y decir que el villano del tiempo de Esther Amán descendía de Amalek descendía de Magog y todas estas cosas pero independientemente de la genealogía está hablando de una tipificación del enemigo ok entonces esto vamos a verlo de generación en generación contra todos los santos todos aquellos que quieren seguir los mandamientos siempre va a haber un contrapeso ok y eso no es algo para culpar a Dios que lo permite sino justamente ese es el mecanismo por el cual vamos a ser probados para ver si seguimos cuidando los mandamientos cuando Amalek nos esté pidiendo un pase verde sanitario para ir a trabajar ok y cosas así solo para terminarlo de esa manera espero que hayan disfrutado este programa vamos a dejarlo por ahora Miguel le agradezco mucho haber venido espero que todos puedan sumarse para la próxima para allá para seguir la próxima va a ser Yetro ok y los dejamos hasta aquí muchas bendiciones a todos y gracias por su apoyo Shalom Shalom Shalom